Fue noticia, la verdad, la temporada de verano, en algunos aspectos, fundamentalmente por la restricción que hay en el consumo y la merma de visitantes que estamos viendo en Pinamar, pero bueno, ayer en otra entrevista radial estaba el secretario de Turismo en la provincia de Río Negro y están viendo todos más o menos la misma situación. Es un problema nacional, tiene que ver con la crisis económica y estos ajustes muy fuertes que se han hecho en la política económica, que hace que el que tenga los recursos para venir lo piense, los guarde y diga, bueno, vamos a esperar un poco porque también seamos claros que la incertidumbre sigue. O sea, no hay mucha claridad en todo esto, salvo que los ajustes que ya todos conocemos. Así que ya estamos transcurriendo, hoy es 18, falta menos de la mitad del mes de enero y la verdad que el panorama de la primera quincena estuvimos entre un 15 y un 20% más abajo que el año pasado. Esta segunda quincena, o estos 10 días de la segunda quincena, porque estamos viendo que la última semana de enero también, después del 25 está muy tranquilo, y febrero con niveles de reservas muy bajos. Le pasa a la mayoría de los destinos turísticos, no solo de Argentina, en Venecia ya no saben qué hacer con los turistas. Hay lugares, hay momentos que es como una invasión, pero creo que ahí lo que hay que hacer es trabajar desde los destinos para que realmente concientizar a nuestros ciudadanos y a nuestros vecinos, que vivimos, que gran parte del año los sostenemos con eso. Y en segundo término, sí, claro, hay menos gente, entonces ese fenómeno que se da hoy, creo que a partir de este fin de semana va a estar, pero creo que va a ser no más de 10 días y ya como ya le digo, en la primera quincena no se dio, en esta segunda quincena se va a dar en parte, y después vamos, como usted dice, a pedir por favor que vuelvan, porque sostenemos la actividad económica de nuestras ciudades en base a lo producido en el verano, de diciembre a marzo, y el panorama es complejo. Bien, sobre todo por lo que se viene por delante después de marzo, evidentemente sí la estacionalidad se va a hacer muy notoria. Te quería preguntar esto, si en realidad en los comerciantes de Pinamar ya hay quienes están tomando nota, ¿no es cierto?, de qué salvan. El otro día escuché un comerciante muy importante de la zona que dijo, mira, yo voy a sostener, pero voy a ver qué es la mejor estrategia para perder lo menos posible. Ya daba por sentado en la primera quincena de enero, que era un verano donde él por ahí no iba a salvar los costos de lo que le llevaba adelante la temporada de verano. ¿Es tan grave la situación como para ir pensando en eso, negocios estables, ir pensando en de qué manera, bueno, tener ya no ganancias, sino la menor pérdida posible? Si miramos la foto de hoy, no. Yo creo que la foto del 29 de febrero sí va a ser una situación grave, porque la primera quincena, ya le digo, 20% menos, es muchos ingresos para los negocios que se perdieron, que ya no se recuperan. Esta segunda parte de enero va a estar más o menos bien, pero no lo compensa. Y el gran problema es febrero, que no superan el 40% las reservas. O sea, el que está mirando esta película, si la va a mirar por el día de hoy, seguramente el sábado va a estar contento, pero hacia febrero va a volver a preocuparse. Y bueno, ojalá esto se vaya cambiando. Hay reservas, hay dos fenómenos o tres que se producen también. Primero es las reservas de último momento, hoy reservan para mañana, y las estadías son más cortas. Entonces tuvimos que evacuar la oferta a esta nueva modalidad. Aquel que sigue sestoniendo, que no alquila menos de siete días, realmente va a terminar con una temporada para el olvido. Así que la oferta se fue adaptando, los precios se fueron acomodando, y esperemos que la demanda se siga produciendo, y podamos tener un febrero que mejore bastante. Somos Radio Noticias.